El presidente de la república aseguró que su política de abrazos no balazos era la solución al problema de violencia e inseguridad que enfrenta el país. La realidad es que López Obrador no cumplió sus promesas. Este sexenio es el más violento y sanguinario en la historia moderna y ni siquiera ha terminado. Hay más de 150 mil personas asesinadas en cuatro años y medio. Ha generado López Obrador que nueve de las diez ciudades más violentas del mundo estén aquí, en México. Esto es totalmente inaceptable. En la Ciudad de México, la señora Schirmer no entregó resultados en materia de seguridad. La capital es una de las ciudades más inseguras del país. En comparación con el año pasado, han aumentado en un 15% los homicidios dolosos. Durante el 2022, se duplicó el número de personas desaparecidas en la capital. Cifras oficiales registran que más de 4 mil personas han desaparecido aquí, en la Ciudad de México. Por cierto, 1.500 de ellas eran mujeres. Pero hay luz en el camino. Si se hacen bien las cosas, hay resultados concretos. Y el ejemplo más claro es lo que está pasando en las alcaldías gobernadas por la oposición, en donde los ciudadanos se sienten más seguros. Benito Juárez, un gobierno de la alianza, un gobierno panista, es la alcaldía más segura de toda la Ciudad de México y la segunda más segura de todo el país. Como senadora, he propuesto que el programa Blindar Benito Juárez se replique en todo México. Morena tiene esta iniciativa congelada porque en el gobierno de López Obrador están obsesionados con su fallida estrategia de seguridad. Para lograr lo que sea hecho en Benito Juárez, vámonos a las cifras. La seguridad que hoy se vive en esa alcaldía es porque se han cuadruplicado los policías. Sí, por cada policía que había al inicio de esta administración, hoy hay cuatro. Es claro, se adquirieron más patrullas, 60 nuevas patrullas que tienen presencia en 28 cuadrantes. Gracias a la inversión en tecnología y el fortalecimiento del personal de seguridad, se logró una mayor coordinación y monitoreo en la zona y, en consecuencia, pues se disminuyó la delincuencia. Este tipo de decisiones son las que necesitamos seguir implementando para poder enfrentarnos mejor a la crisis de violencia e inseguridad que lamentablemente se vive en el país. Ya vimos que obradorizar la Ciudad de México genera pobreza, desempleo e inseguridad. Por ello, es necesario que en 2024 esta maravillosa capital tenga un nuevo gobierno, un gobierno honesto, un gobierno que trabaje para ti y para tu familia. Gracias.